Muy buenas tardes, efectivamente agentes federales luego de una investigación de más de nueve meses y con varios agentes infiltrados, esta mañana decomisaron metanfetaminas, cocaína y heroína de este taller delaminado en North Hollywood, California, donde también se detuvieron a 43 sospechosos. Vecinos del área nos pidieron anonimato y expresaron su preocupación. No tengo hijos, pero mi sobrino sí, eso me preocupa mucho. Y tanto el que se miraba tan tranquilo aquí. Bueno, sabemos que la organización estaba usando... Glad Arno, agente especial del ICE, confirmó que el operativo produjo evidencias de autos arreglados con compartimentos especiales para infiltrar la droga. Carlos Beltrán es un trabajador del área donde se efectuó el operativo y dice estar preocupado por la cercanía de su trabajo al taller sospechoso. Como taller no se miraba nada, niños pasaban de la escuela cuando salen por aquí, gente llegaba a trabajar, hasta un amigo vino y le preguntó cuánto le arreglaban el motor. Cabe remarcar que agentes federales hicieron mención de que este taller es parte de una red de negocios que se dedican al tráfico de drogas, los cuales pudieran estar ligados a los cárteles mexicanos. Por el momento, ese es mi reporte. En North Hollywood, José Ábalos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.